¿Por qué no nos cuenta cómo empezó en el rancho a tocar el acordeón? Pues andaba con las chivas en aquellos años, como el 70, y me compró mi papá una cordoncita y comencé a buscarle y ahí. Y ahí para adelante me pido. ¿Pero dónde fue eso, papá? ¿En qué parte? Tenía una bajada de mi papá en el arroyo y el moro. ¿Y por qué no nos aventamos una canción ahorita que estamos aquí todos sus nietos y mi papá y el primo Juan para aventarnos un cruz de dolor? ¿Cómo ven? A ver cómo les cae. Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor. Rosa marchita. Tú mi amor no comprendes porque eres mujer maldita. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Música Y nos vamos hasta el rancho El Gallo, allá por Jesús María, el Cheletito Cono. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo. Música No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Música Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo. Música Que conceda tu anhelo. Música Y que aumente mi dolor. Música 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 Gracias por ver el video.